Hola que tal yo soy MistyPlay, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite gente, en esta ocasión nos encontramos con el chato 7angel7, link de su canal en la descripción ya saben Antes de empezar este video les recuerdo que si les gusta este video dejen su like para subir más contenido de este estilo, también suscríbanse si son nuevos en el canal Y bueno, y pues bueno gente les voy a explicar más o menos en que consiste este minijuego, seguramente ya lo habrán visto en el canal de Fernanflo o en el canal de Luzu Games Lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo que hicieron en su video porque me gustó un montón y neta que crédito total es a ellos, ellos lo inventaron o no se Pero bueno, a mi me gustó un montón y quiero hacerlo con el chato, con el mayor noob de Fortnite, solamente que cambiamos un poquito el circuito o el estadio, no se como llamarle Ok gente, también quiero explicarles que como pueden ver hay dos líneas aquí, una pequeña, una más grande y esta que es la barrera más grande de todas Que de hecho la vamos a poner así, para que vean más o menos como va a ser la cosa, la cosa es que nosotros no podemos traspasar esta línea Nosotros cuando queramos tirar algún objeto, es decir una granada, vamos a ponernos aquí y la vamos a lanzar desde esta distancia, no podemos avanzar más de esto, ok Esto es básicamente pues para tener una distancia más o menos considerable para lanzar las granadas y que no se vayan a salir tanto del mapa También les digo que tenemos la misma cantidad de granadas, exactamente las mismas y pues bueno gente, sin nada más que decir, vamos con el minijuego Ok gente, como pueden ver ya está todo preparado, está todo listo, ya estoy posicionado y pues bueno le voy a ceder a Ángel el primer puesto, o sea que él tire primero más bien Así que bueno Ángel, cuando estés listo me voy a posicionar y te digo, ok Ok gente, voy a buscar un sitio que sea más o menos bueno, yo creo que me la juego aquí Listo Ángel, estoy posicionado, ya puedes tirar tu granada ¡Uy! Uy, 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 eso pasó muy muy rápido Ok, me dices cuando estés listo Ángel Bien gente, Ángel ya se está posicionando, ahora simplemente espero a que me diga que esté listo y le tiro la granada Ok, está listo gente Vamos a ver, como les dije, no podemos traspasar esto así que... Tengo que calcular bien la cosa, la voy a hacer así Ahí está Veamos ¡Uy! Uy, 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 ok Mi turno, me tengo que posicionar Eh, me pongo aquí Me la juego Venga, estoy listo Ángel Ay Dios mío, ay Dios mío ¡Uuuh! Se salió, se salió Pero pasó bien rápido otra vez Ok, mi turno, ¿estás listo? Malvavisco A ver... ¡No! Se pasó Ok, ok Eh... Ya estoy listo ¡Oh! Otra vez te saliste Ok, ahora voy a cambiar de objeto Voy a tirar en vez de una lata De una lata Una lapa Voy a tirar una granada ¿O es más? Sí Un C4 Veamos, vamos a probar esto ¡Adiós! ¡Uy! Ok, estoy listo Estoy listo Ángel Ya lo veremos todos en tu cámara Estoy listo ¡Oh! ¡Uuh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! Ok, voy a avanzar nada más ahí para destruir Para construir eso gente Porque... Ok gente, voy a construir esto Sin ver Estoy volteando hacia abajo Ustedes son testigos Ahí está Listo No vi nada ¡No vi nada! ¿Me tocaba a mí? Sí, porque tiraste todo el C4 Venga, vamos a esperar a que se recupere al 100% esa pared Y te tiro Por lo que estoy viendo El... C4 es bastante efectivo O sea, es muy bueno de usar Solamente que como solo tenemos 3 cada uno Pues... Es un poquito... Como un objeto raro Tiene que ser bien utilizado ¡Listo! ¡Venga! ¡Confío en ti! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Uf! ¡Venga, estoy listo! Ok ¡Uf! ¡Uy! ¡Meno mal! ¡Se cayó Ángel! ¡Oh! ¡No manche! ¡No manche! ¡No manche! Ok, ¿estás listo? ¡Ahora! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡Se cayó! Acabo de ver ¡Uy! Pasó, pasó, pasó Ok, ahora es el turno de utilizar las granadas Gente, no he utilizado ninguna Venga, primero por las que tengo menos ¡Ahí está! ¿Se cayó? Sí Ok Venga, estoy listo otra vez ¡Oh! ¡Oh! Ya ¡Oh! ¡No manches! Creo que se buggeó Y no me mataste de milagro, Ángel Traspasó una pared, creo, eh Luego lo pongo en cámara lenta, pero ¡Hala! Confío en las granadas ¡Ah! Se cayó, lo vi ¡I'm ready! ¡Oh! 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 Ok No, no, no No me tiraste ¡Ah! No, vi que se cayó Venga, estoy listo Se cayó, se cayó, se cayó ¿Listo? ¿Listo? Listo ¡Uh! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Ah! Venga, venga ¡Ah! ¿Pero qué? ¡No! ¡Destruí! ¡Destruí todo! ¡Oh! ¡No manches! Bueno gente, pues ya estamos aquí en la siguiente ronda Vamos a dar esta partida como un punto para Ángel y uno para mí La partida es al mejor de tres Así que el que gane esta ronda es el que va a ganar el minijuego Lo que pasó es que yo rompí las escaleras que mantenían esto aquí flotando Y pues nos caímos los dos Pero bueno, decidimos que los dos tienen un punto Y ahora el que gane la siguiente ronda es el que gana el minijuego definitivo Ok gente, va a volver a empezar Ángel Estoy listo ¡Oh! ¡No! ¡Me ganaste! Pues bueno gente, estamos en una ronda extra Ángel ya me ganó, eso no importa Pero como duró muy poco, quiero volver a intentarlo Porque ni siquiera pude darle pues la defensa o no sé Defenderme de ese ataque Entonces vamos a darle una extra, ya no importa, Ángel ganó Y pues bueno, ahora me toca a mí tirar primero Ahora vamos a lo que vamos Por poco Ok, ok, ok Se fue de largo Listo, pues ahí te va Se cayó Estoy listo ¡Hombe ángel! ¡Hombe ángel! ¡Hombe! Te pasas de lanza. Creo que este es tu minijuego. Deberías de dejar el Battle Royale. Nada de ganar partidas. Dedíquete a esto. ¡Me la juego! ¡Ay, Dios mío! Venga, listo. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! Venga. Me dices cuando estés listo. ¡No! Venga, estoy listo, Ángel. Se fue, se fue, se fue. No me decepciones. ¿Se cayó? ¡Oh! Pues bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Si fue así, ya saben, dejen su like. Si son nuevos en el canal, también suscríbanse. Como les mencioné al principio, lo vi en el canal de Fernanflo. Si quieren que lo vuelva a hacer, pues díganme en los comentarios. También suscríbanse al canal de Ángel, que se los dejo en la descripción. Y mi canal secundario también. También les dejo por último mi canal de Twitch para que vayan a seguirme, que voy a hacer directos. Y que coman bien. Bueno, nos vemos. ¡Chau! 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 ¡Chau!